En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, muchísimas gracias por tenernos aquí a tu servicio, por llamarnos, por escogernos, por consagrarnos como propiedad privada tuya. Eso soy, una consagrada a ti como esposa, tu propiedad privada. Y tú me das todo lo que yo necesito. Muchísimas gracias. Empiezas por darme la paz, el gozo, la alegría. Me ayudas a vivir en unidad, entendimiento, comprensión, discernimiento. Tantas cosas que solo vienen de ti a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque hoy estás protegiéndonos y sellándonos con tu sangre preciosa. Gracias porque nos tienes metiditos dentro de la llaga de tu costado divino. Y gracias porque dentro de tu corazón podemos vivir en ese palpitar continuo de tu amor. Gracias, 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 gracias. Papacito Dios, infinitas gracias porque eres nuestro papá. Ese papá bueno, ese papá tierno, ese papá cariñoso, ese papá que se ocupa de sus hijitos. Gracias. Espíritu Santo, ilumíname, santifícame, dame gracias extraordinarias para que al transmitir este mensaje llegue a muchos corazones y puedan vivir plenamente en ti y para ti. Agradezco la compañía de mi madre Santísima María de Nazaret, de nuestro papacito San José, de los abuelitos San Joaquín y Santana. También de nuestros santos ángeles y arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. También me uno hoy especialmente a San Ignacio de Loyola y a Santa Mariam de Belén para que ellos intercedan por nosotros ante Jesús, nos sellen con su sangre preciosa y nos acompañen cada segundo de nuestra existencia. En nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo ato a su cruz toda fuerza o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces que nos hayan hecho daño, nos estén haciendo daño o nos quieran hacer daño. No tienen poder sobre nosotros, somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sin nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, volad en nuestro socorro, orad intercediendo por nosotros ante el Señor. Que la sangre preciosa de Jesucristo cubra este lugar y todos sus lugares hasta donde va a llegar este programa. Lugares de residencia, de trabajo, de descanso y vecindarios y a todas las personas que se encuentran con ustedes en el momento que vayan a verlo. Y gracias Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, bienvenidos a nuestro programa. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Bueno, vamos sobre nuestro quinto programa, creo que es este, para responder una pregunta que me hizo una señora. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago, hermanita? ¿Ahora qué hago? Mi respuesta demoró cinco segundos. Poner la confianza en Dios. Poner la confianza en Dios. Eso tiene que hacer. Hermanita, ¿y con qué se come eso? Deja a ver, póngale los condimentos que usted le quiera poner. Pero, eso se llama vivir en Jesús. Yo tengo una llamada bíblica que habla de la oración para tener paz en el corazón. La oración para tener paz en el corazón. Y esa llamada está en filipenses. En el capítulo cuatro, versos del seis al siete. Oiga pues, para poder tener confianza, la oración es el instrumento más grande que hay. Dice, no se aflijan por nada, sino díganle siempre todo a Dios en oración. Ahí está, el primer componente de esta fórmula especial que les vamos a dar y es gratis. Primera medicina. Díganle, no se aflijan por nada, sino díganle todo siempre a Dios en oración. ¿Por qué mi cantaleta de póngase frente a Jesús sacramentado? Si no puede ir a la iglesia, métase en YouTube y busque Adoración al Santísimo en el canal del FIAT y la va a encontrar 24 horas. Y allí, mirando la sagrada forma a Jesús, Eucaristía, vivo, real, presente en el Santísimo Sacramento del altar, cuerpo, sangre, alma y divinidad, háblele. Cuéntele, cuéntele lo que usted está viviendo, llore, grite, enójese, párese en la cabeza, haga lo que quiera frente a él. Y yo sé que cuando usted termine, no sigue igual. Segunda medicina. Pídanle. Hay que saber pedir. Hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque yo no le voy a pedir a Dios algo que me vaya a hacer daño. Porque esa no es una petición generosa. Una petición generosa es, Jesús, yo quiero lo que tú quieras. O yo quiero querer lo que tú quieras. Es una petición generosa. Y pongo un ejemplo. Tiene su mamacita enferma y su mamacita tiene un cáncer. Dígale, Señor Jesús. No le vaya a decir, no le diga, Señor Jesús, sándale el cáncer a mi mamá. Ay, hermana, ¿y por qué no le puedo decir eso? Porque usted no sabe cuál es la causa del cáncer. Señor, dígale más bien a Jesús, Jesús, te entrego a mi mamá y sándale la causa de su enfermedad. ¿Cómo vas a ver cuál es? Una persona bien fumadora con un cáncer en los pulmones y sigue fumando y sigue fumando y sigue fumando. Señor, sándale la fumadera y que ya no tenga que fumar más y por favor sana sus pulmóncitos. Otra persona que come grasa, si esto y aquello, con un cáncer bien teso en el estómago y todo eso le cae horrible, pero a comerse el chicharrón y a comerse todo lo que tenga grasa. Señor, sándale lo que tú sabes que tiene que ser sanado. Otro que sufre de cirrosis, pero resulta que se bebe cuando no se puede tomar la botella, se come los vidrios. No, eso no puede ser. Entonces, señor, sándalo de lo que tenga que ser sanado. Petición generosa, generosa, listo. Lo primero es háblele a Dios, ore, converse con él, vacíe su corazón en el corazón de Dios. Lo segundo, ore, perdón, pida, pero pida generosamente. Y la tercera medicina es, denle gracias también. Cuando uno hace ese ejercicio de hablar con Dios, que es orar, de pedir generosamente y de entregarle a Dios con acción de gracias, lo que él quiera hacer, yo no sé qué va a hacer, de acuerdo a su generosidad, lo que él quiera. Gracias y gracias y gracias. Oiga lo que le va a pasar, cuente, mire. Entonces, es el verso 7 de Filipenses 4, 7. Entonces, Dios les dará también su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. La paz de Dios no la entiende nadie, nadie. Uno en una funeraria, con el cadáver de su madre, para enterrarlo, y uno con una paz y una cosa tan grande, gritándole, gracias, señores, tuya, llévatela, gloríficate en ella, gracias porque me la prestaste, gracias porque me diste una madre buena, con una paz inmensa. Todo el mundo se queda, ah, y ella cómo puede orar, ella porque no llora, y ella porque, miren ustedes, porque ahí está Dios actuando, allí está el Señor, en su amor y en su misericordia, dándote lo que tú necesitas en ese momento, la paz. Dice, vuelvo al verso 7, entonces Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos en unión a Cristo Jesús. Es palabra de Dios. Esa paz nos va a cuidar, corazones y pensamientos, mente y corazón, pensamientos y deseos, uniditos a Jesús. Eso es. Y hay otra lectura muy especial, especialísima, está en el profeta Jeremías, en el capítulo 17, y en los versos del 7 al 8, Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el que confía en Yahvé, o sea, en Dios, y que en él pone su esperanza, se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua, y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde, el año de sequía no se inquieta ni deja de producir sus frutos, palabra de Dios. Eso es una persona en las manos de Dios, una persona donde a toda hora tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, una cercanía inmensa a Dios y es feliz. Eso es, como un árbol plantado a sus raíces, llegan hasta donde está el agua, se alimenta todo el tiempo, siempre tiene fruto, siempre tiene sus florecitas y sus cositas. Bueno, termino con esta cartica explicando algo. Aunque no he recibido más correos suyos, que me encantan, me conformo con saber que tiene a mi criatura en oración, y de ñapa a mí también. Hoy me decido a escribirle para contarle una experiencia que tuvo mi esposo, un hombre de Dios, y están pasando semejante trago gordo. Dice, Él consiguió cupos para ir a la Eucaristía en tal iglesia, ya que se puede salir. Estamos tratando de conseguir cupos en una y en otra. No es fácil, pero tampoco imposible. También debemos respetar que otras personas pueden tener deseos de ir. Hermana Blanca, Mi esposo se entrega en la oración cuando está en la Eucaristía, desde aquella vez que recibió la sanación que ya le conté. Él recibe la comunión y ora en esta forma. Miren un hombre, un hombre. Señor, he recibido de tus propias manos, tus propias manos, las manos del sacerdote, en ese momento son las manos de Cristo. Tu cuerpo y tu sangre liberadora, sanadora, protectora. Que tu sangre liberadora, sanadora y protectora toque mi corazón. Sane mi corazón. Libere mi corazón. Transforme mi corazón. Convierta mi corazón. Ilumine mi corazón. Y que yo me deje amar por ti. Tocar por ti. Y encontrar por ti. Miren ustedes. Está entregándole su corazón para que lo libere, lo perdone, lo sane y no sé cuánto más. Él mentalmente se imagina esa misma acción del Señor. Está pensándolo y viviéndolo. De darnos su cuerpo y su sangre. En mí, porque yo no puedo ir a la Eucaristía. Él está pensando en su esposa. Que ese efecto de limpiar, purificar y sanar, vaya también hasta su esposa donde esté. Igualmente con nuestra criatura. Al terminar la misma oración y cuando iba a seguir con otra y con otro, con otro de los hijos, es en esa visión, miren ustedes, tuvo una visión, empezó a llorar y a llorar y a llorar. No sabe si primero empezó a llorar y luego la visión. No podía parar de llorar, pero físicamente. Y estaba viendo algo. Estaba viendo a esa criatura que está con problemas. Esa criatura estaba bien vestida la criatura, bien abrigada y bien sonriente. No paraba de llorar. Y tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir orando por los otros hijos. Nunca le había pasado algo así. Llegó a casa con los ojos rojos. Él es blanco y de ojos claros y sus ojos se ponen rojos cuando llora. Llegó a contarme que había tenido una experiencia extraordinaria y única. No sabe decir más. De pronto vuelve y me dice y me comenta que le ha dicho tanto al Señor que lo importante es que su criatura esté bien, que él quiso mostrársela. Y vuelve y me dice que nunca le había pasado algo igual. Este hombre soltó su criaturita en manos de Dios. Está confiado, completamente confiado. Y sabe que Dios le dio ese consuelo con una imagen mental poder ver a esa criatura sana, bien puesta, especial. Bendito Dios. Bueno, le deseo una... Por aquí tiene una postdata donde dice El día que me confesé estaba esperando mi turno y había una joven que iba a pagar los servicios de su boda. De atrevida le pregunté si conocía bien a su novio porque el matrimonio no iban dos, ella y el novio, sino los papás de él y los papás de ella. Y resulté hablándole de usted. Le mostré un video y tomó nota para verlo. Me dijo que le había parecido muy interesante la información. Miren, una persona llena de Dios ya no se queda callada. Una persona llena de Dios tiene que estar continuamente hablando de él al que se le atraviesa. Y yo entiendo eso. ¿Saben por qué? En los aviones, donde quiera que sea, en la calle, en el parque, en la farmacia, en el mercado donde yo voy, yo le hablo a la gente de Dios. No soy imprudente, no me va, pero si se presenta la ocasión, yo le hablo a la persona de Dios, para que ustedes vean. Bueno, yo dije que en este programa vamos a tener oración de sanación y de liberación. Quiero compartir un pedacito de esta lectura que me ha impresionado profundamente, siempre me ha impresionado, del libro del Deuteronomio, en el capítulo octavo, versos dos y tres, y verso catorce, vea el dieciséis a. Esto es para que nos demos cuenta que todas estas pruebas las permite Dios para algo. Escuche, Moisés habló al pueblo diciendo, recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto. Oigan qué sabiduría, recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba, oigan, y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. A ver hijos, en el momento de prueba hay que pegar y aferrarnos a Dios. No tenemos que ir por otro lado ni haciendo nada más, pegándonos a Dios. Y dice, Él te afligió haciéndote pasar hambre, después te alimentó con el maná que no conocían ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo vive el hombre de pan, sino de cuanto sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces se pierden los bienes materiales? ¿Cuántas veces pasa esto y aquello y lo demás allá? Y no sabes para qué. Dios sí sabe para qué. Para que tú vengas donde Él, le cuentes, le pidas y le des gracias. Para eso es todo. Termina diciendo, no te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, en un sequedal, sin una gota de agua, y que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que ni conocían tus padres. Es palabra de Dios. Hermanos, 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 esas pruebas son para que nos peguemos de Dios y pegaditos de Dios las vivamos y terminemos enamorados de Él y un día nos vamos con Él. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer unas oraciones de liberación, lo que alcance. Voy a hacer la oración de las tres veces que no debo de interrumpirla. Entonces, voy a empezar ya y ustedes van despacito, voy a tratar de hacerlo despacito, ustedes me van acompañando. Puedes repetir mentalmente, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojitos si tienes tu Santo Cristo al Esposo de la Señora. Mire, mi Señor, esto es para desbaratar toda maldición y todo lo que cayó sobre su familia cuando ellos practicaban hechicería y brujería, más toda maldición que le hayan echado a usted, que haya podido recaer sobre usted y que pueda haber afectado a su familia. Listo. Con ese objetivo lo estoy haciendo. Yo le podría mandar a que lo vea en otro programa, pero se lo va a hacer explícitamente a usted, porque yo sé que usted se sienta con su esposa a ver los programas. Si tiene Cristo, agárrelo a su Rosario. Me pongo en la presencia de Jesucristo y me someto a su Señorío. Me revisto de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Me mantengo firme en pie, ceñida a mi cintura con la verdad y revestido de la justicia como coraza, embrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomo también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esa primera oración está toda en la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6 desde el verso 10 hasta el verso 17. Es bíblica toda. Ahora, esta oración es tomada del libro del padre Robert de Grandis para que sepan. En el nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, yo ato todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos y el infierno. También ato la influencia de cualquier alma errante o perdida que pueda estar presente o de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujos, brujas o adoradores de Satanás que puedan estar presentes de alguna forma pre-natural. Yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra y sus frutos que nos rodean y en los abismos y en el infierno. En nombre de Jesucristo prohíbo a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa a menos que yo se los ordene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sello con su sangre este lugar y todos los lugares hasta donde está llegando esta transmisión a todos los presentes, a todas las familias y amistades de aquellos presentes y a sus hogares, posesiones, animales y fuentes de sustento. Amén. Es la primera vez, es la primera vez. Hay que hacerlo tres veces porque cuando hacen o echan una maldición y hacen rezos satánicos lo hacen contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Se hace tres veces para levantar todo lo que hayan hecho. La segunda vez, en el nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, yo ato todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos y el infierno. También ato la influencia de cualquier alma errante o perdida que pueda estar presente y de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujos, brujas o adoradores de Satanás que puedan estar presentes de alguna forma pre-natural. Yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra y en sus frutos que nos rodean en los abismos y en el infierno. En nombre de Jesucristo prohíbo a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa menos que se los ordene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a toda la familia de amistades de aquellos aquí presentes y en sus lugares, hogares y familias, a sus posesiones, animales y fuentes de sustento. Vamos con la tercera vez. En el nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. Yo ato los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos y el infierno. También ato la influencia de cualquier alma errante o perdida que pueda estar presente y de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujos, brujas o adoradores de Satanás que puedan estar presentes de alguna forma prenatural. Yo clamo y reclamo la sangre preciosa de Jesús en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, en sus frutos que nos rodean y en los abismos y en el infierno. Y en nombre de Jesucristo prohíbo a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa a menos que se los ordenen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias, todos los lugares a donde va a llegar este programa, amistades, familias y aquellos presentes sus lugares, posesiones y fuentes de sustento. Amén, amén, amén. Siguen dos oraciones más que también hay que hacerlas tres veces. Estas dos oraciones que siguen ya son de renuncia y rompiendo todo tipo de maldición. Pongan mucha atención. En el nombre de Jesucristo prohíbo a cualquier espíritu perdido, a brujos, brujas, grupos satánicos o emisarios o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores que me hagan daño a mí o a cualquiera de los que están participando de esta oración o se vengan de mí o de cualquiera de ustedes o de mi familia, mi familia religiosa, mis amistades o sus familias y sus amistades o causen deterioro o perjudiquen cualquier cosa o animales que poseamos. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre, rompo, disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual, también cada enfermedad, mucho cuidado, enfermedades, óiganlo, cosas que traemos de los antepasados, enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos bien en este lugar o en cualquiera de los lugares o de las personas o de las cosas antes mencionadas por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones. Ahí está incluido todo lo que está pasando en su familia. Amén. Vamos a hacerla dos veces más. en el nombre de Jesucristo prohíba cualquier espíritu perdido a brujos, brujas o grupos satánicos o emisarios o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores que me hagan o nos hagan daño a mí o a ustedes o se vengan de mí o de ustedes de mi familia, de sus familias, de mi familia religiosa, de mis amistades o sus amistades y causen deterioro o perjudiquen a cualquier cosa o animales que poseamos. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su preciosa sangre rompo y disuelvo cada maldición en brujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual, también cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos bien en este lugar o en cualquiera de los lugares donde se va a usar esta transmisión. o a cualquiera de las personas, lugares y cosas mencionadas por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros, en nuestros propios pecados o equivocaciones. Amén. Vamos a repetirlo una tercera vez. Póngale el alma y que sienta que todos esos pecados que se cometen a veces son pura enfermedad, pura enfermedad, todos esos pecados sexuales son pura desviación y enfermedad, todos esos pecados de estar jugando, de gastar dinero con tarjetas, todos esos vicios son puras enfermedades. en el nombre de Jesucristo prohíbo a cualquier espíritu perdido, a brujos, brujas, a grupos satánicos o emisarios o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores que me hagan daño a mí o a cualquiera de ustedes que están participando de este programa o se venguen en mí, en mi familia o a mis amistades, a sus familias y sus amistades o mi familia religiosa o causen deterioro o perjudiquen cualquier cosa o animales que poseamos. En nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre, rompo, disuelvo cada maldición en brujo, sello, hechizo, brujería, brínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual, también cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente que pueda alcanzarnos bien en este lugar o a cualquiera de las personas, lugares o cosas antes mencionadas por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones, amén, creamos con todo el alma que quedó roto todo ese paquete que pesaba sobre ustedes y sobre su familia. Ahora coloco la cruz de nuestro Señor Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico y entre tu persona y todas las generaciones de tu árbol genealógico. clamo y reclamo en nombre de Jesús que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación se filtrará a través de la preciosa sangre de Jesús. María Inmaculada, revísteme de la luz, poder y fuerza de tu fe. Padre, por favor ordena a los santos ángeles, a los santos arcángeles y a todos los santos que nos asistan. Gracias Jesús por ser mi sabiduría, nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Yo, di tú, yo me rindo al ministerio de tu santo espíritu y recibo con respeto tu verdadera sanación intergeneracional. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ahora, vamos a hacer una oración de sanación. Ya terminó esa deliberación, rompimiento de sellos, pactos, al que se hayan llevado con cualquier embrujo, cualquier cosa, se pudo haber roto ahí ya. Listo. Ahora, vamos a entregarle a Jesús todo tipo de dolor interior que tengamos, como el que está viviendo esta familia, todo el dolor que les haya podido causar ese miembro de la familia, con el rechazo a la familia, con el abandono, con no volver a comunicarse en absoluto. Imagínese que ese miembro de la familia, esa personita les canceló todas las deudas, les dejó muy bien parados para que no pudieran quejarse, digan ustedes, entonces, vamos en este momento a entregar todo ese dolor, todas esas lágrimas que fueron necesarias y las que no fueron necesarias, toda la angustia, todo ese estar arrinconados, depresivos, por allá metidos quién sabe dónde, todo ese tiempo perdido que debió haber sido tiempo de oración, como el que está viviendo ahora, pero el que no sabe, no sabe, para que se van a culpar, entreguémoselo al Señor. Cierra tus ojitos y vamos a pensar en las criaturas de nuestro hogar, de nuestra familia, llámense papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, joven, adulto, anciano, cualquiera que sea, pueden ser abuelitos, quienquiera que sea, vamos a traerle a Jesús, imaginémonos a Jesús sentadito a tu lado esperando que tú le traigas a esos seres queridos tuyos que te han causado más dolor en tu vida, ponte a pensar en esa hijita que se fue de la casa y se fue con cualquiera la persona que formó un hogar mal formado, que quedó embarazada, que después esa persona le abandonó y la dejó como madre soltera, etcétera, etcétera. Vamos a pensar en todo eso. Tráele esa personita o personas a Jesús. Mira cómo Él está allí de brazos abiertos esperándoles. Entrégale esa personita, ese miembro de la familia y Jesús te mira y te dice qué quieres que haga con Él, con ella, con ellos. Sígueselos entregando, entrégale uno, otro, otro. Recuerda que todos tenemos defectos, recuerda que todos podemos tener vicios, problemas, dificultades, carácter fuerte, podemos tener una lengua muy rápida para hablar, para maldecir. Entrega a todas esas personas y tú, esposo querido, entrégale a Jesús esas personas de tu familia que te maldijeron y ya están en la eternidad. Ahora, mira lo que Jesús te dice, aceptas mi perdón y le perdonamos a cada uno de ellos con mi perdón divino, dile Jesús, acepto tu perdón y con tu perdón divino quiero perdonar a cada una de esas personas. A ver, esposo querido, empieza por tu mamá o tu tía o tu abuela, los que estaban involucrados en todo eso. Dile, a cada personita, dile, en nombre de Jesús de Nazaret, con el poder de su sangre, de sus llagas divinas, con la fuerza de su Espíritu Santo, yo te perdono todo el daño que te hiciste y que hiciste a nuestra familia antepasada y presente, incluye allí tus antepasados, porque seguro eso viene de antepasados, y diles, te perdono a ti, papá, en nombre de Jesús de Nazaret, por su sangre, por sus llagas divinas, con la fuerza de su Espíritu Santo, con el poder y la gracia de su amor, yo te perdono a ti, mamá, ahora, a la abuelita, en nombre de Jesús de Nazaret, con el poder de su sangre, de sus llagas divinas, con la fuerza de su Espíritu Santo, y con su amor, yo te perdono a ti, abuelita, o a ti, tía, síguele diciendo, con el perdón de Jesús, imagínate, que Jesús en la eternidad, está, en este momento, desatando esas personas, y liberándolas, de todo espíritu, de adivinación, de magia, de ocultismo, de curanderismo, de espiritismo, de vudú, todo tipo, de ciencias extrasensoriales, o lo que hayan utilizado para maleficios, o según dicen, eran espíritus buenos, mentiras, porque el único espíritu bueno es el Espíritu Santo, simplemente, estaban equivocados, o eso les pasó de familia, porque muchas veces, eso lo comunican, se va a morir un abuelo, y pide que le traigan su nieto, y el nieto tiene 12 años, y le dice a la esposa, es que yo no puedo morir con estos poderes, yo se los tengo que pasar a alguien, y llaman al hombre mayor que tiene a su alcance, y es un nieto de 12 años, y ese señor, antes de morirse, le pasa todo eso, a su nietecito, un pobre muchachito, que no sabe la cruz que le cayó encima, porque es una cruz destructora, y que va a hacer el pobre niño, va a crecer en medio de unos problemas gordos, y nadie va a saber, solo que la abuela del muchachito caiga en cuenta, o alguien le pregunte, o inspire Dios, y descubran que es todo ese mal que el abuelo le pasó, ahora, vamos a renunciar a todo eso, vamos a decir con esta oración de renuncia, pónganle atención, y hagámosla con todo el corazón, vamos a pedirle al Señor, vas a repetir, y vas a decir, en este momento, si renuncio, vamos a renunciar, por nosotros y por ellos, renuncian, y rechazan a Satanás, y a todas sus obras, si renuncio, si rechazo, a todas las seducciones del mundo, si renuncio, si rechazo, a todo tipo de ocultismo, esoterismo, y superstición, renuncias, y rechazas, di, renuncio y rechazo, a todo afán de conocer lo oculto y lo futuro, al margen de Dios, renuncian y rechazan, si renuncio y rechazo, a toda adivinación y sortilegio, si renuncio y rechazo, a la astrología, a los horóscopos, si renuncio y rechazo, a la lectura de las cartas, de la palma de la mano, del café, de la carta astral, renuncian y rechazan, si renuncio y rechazo, a todo afán de poder y de control, al margen de Dios, renuncian y rechazan, si renuncio y rechazo, a todo tipo de espiritismo y espiritualismo, si renuncio y rechazo, al uso de la tabla Ouija y de todos los juegos que tienen el mismo sentido, renuncias y rechazas, si renuncio y los rechazo, a todo fomento voluntario de facultades están extrasensoriales, renuncias y rechazas, si renuncio y rechazo, a todo tipo de curanderismo, magia, brujería y hechicería, y a todo lo relacionado con el llamado espíritu de José Gregorio Hernández, renuncian y rechazan, si renuncio y rechazo, a todo estudio esotérico, si renuncio y rechazo, a todo uso de amuletos, fetiches y talismanes, si renuncio y rechazo, renuncian a todo esto a nombre de sus antepasados que hayan estado metidos en ellos, si renuncio y rechazo, ahora, perdonamos con el perdón de Jesús a todos los que en nuestros antepasados o familiares presentes están involucrados en todo esto y han conseguido daño y venganza del enemigo de Dios para las familias actuales, perdonamos con el perdón de Dios, di, perdono con el perdón de Dios, les amamos con el amor de Dios, di, les amo con el amor de Dios, les aceptamos con el perdón de Dios, di, les acepto con el perdón de Dios, ahora, les bendices con la bendición de Dios, di, les bendigo con la bendición de Dios, levanta tu mano derecha y repite conmigo, en nombre de Jesús de Nazaret, hoy, por el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo quiero bendecir a toda mi familia y desatarla de todo lo que hayan quedado atados, los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, ahora, démonos nosotros esa misma bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, con tus ojitos cerraditos, imagínate que en este momento en nombre de Jesús y unido o unida a Jesucristo, puedes darle un abrazo con Jesús, para Dios no hay nada imposible, en la eternidad Jesús les va a dar ese abrazo, dale un abrazo a tu mamá si ya está en la eternidad, si está viva donde esté, dale, cruza los bracitos y con Jesús dales ese abrazo, dale el abrazo al papacito, dale el abrazo a la abuelita, al abuelo, a las tías, dales ese abrazo para que se rompa toda angustia, todo miedo, resentimiento, rabia, rencor, celos, venganzas, y repite conmigo Señor Jesús, hoy en tu nombre, con el poder de tu sangre y de tus llagas divinas, yo ato a tu cruz divina, todo espíritu del mal y del malo al malo mismo que haya podido quedar sobre nuestras familias como consecuencia del mal y maleficios o maldiciones que nos hayan echado, lo ato a lo amordazo, lo enseguezco y lo enmudezco todo a los pies de tu cruz divina y creo que tú Jesucristo con el poder de tu sangre, de tus llagas divinas, por tu muerte, por tu resurrección que nos has salvado y es el precio de mi salvación, hoy has liberado a mi familia desde mis antepasados hasta los miembros actuales y muchas, muchísimas gracias Jesús, a ti hija que motivaste estos programas Dios te bendiga que el Señor te lo premie y a ti esposo querido que le has acompañado y le has inyectado todo ese amor, toda esa paz, toda esa alegría que tú estás viviendo que el Señor los bendiga, regálense un abrazo de paz y ustedes esposos o personas que están en su hogar que están teniendo contacto continuo y no hay ningún peligro del COVID dense ese abrazo y démosle gracias al Señor porque esa criatura de ustedes donde la tenga Dios hoy le está dando una gracia extraordinaria yo no sé qué es a mí no me pregunten pero es el poder del Espíritu Santo es la gracia es la sabiduría el amor que está recibiendo que el Señor le bendiga le ame y le dé su paz y nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén los invito a los próximos programas y sigamos en Cristo y con Cristo viviendo para su gloria Dios les pague el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo